Oye, 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 Alex Torres junto a Omar y bienvenido a una nueva edición de En la Clara con la Trifulca que es una edición súper chévere porque, por dos cosas, en el mes de febrero pues fue lo que aquí en Estados Unidos se celebra o se conmemora que es el Black History Month, dándole honor y mención a todos los áfricoamericanos que han tenido sus logros y cómo en las décadas han tenido que, tú sabes, sobrevivir a ciertas injusticias que han pasado en los últimos 40 o 50 años, pero en este caso lo que vamos a hablar es de lucha libre a lo que se refiere, pero antes de esto, Omar, ¿qué es la que hay, brother? Todo bien. Pues hermanos, estamos aquí bien contentos porque vamos a hablar de la cultura afroamericana en la lucha libre y nosotros los puertorriqueños tenemos sangre de africanos, de indígenas, de españoles, de todo un poco y nos sentimos muy bien hablando de los negros porque todos nosotros tenemos algo de negro ya nosotros somos afroamericanos también, nosotros somos latinos y yo pienso que la cultura latina es así no existe esa diferencia porque los indios, los africanos y los españoles se juntaron y todo el mundo está mezclado en la cultura latina Así mismo es, oye, es un buen tema para hablar y fíjate, nos inspiró tanto lo del Black History Month como lo que aconteció hace poco y fue Bobby Lashley, el campeón mundial de la WWE y yo te voy a decir una cosa, Omar, esto nadie se lo esperaba Nadie se lo esperaba, bueno, vimos ciertamente en el último evento, vimos un Bobby Lashley que aunque perdió, lució impecable en esa lucha, yo mismo lo dije que me recordó al Bobby Lashley de TNA y que él nunca ha sido de mis luchadores preferidos y que desde que entró otra vez en esta segunda ronda WWE, no había tenido el empuje que necesitaba y no estaba luciendo bien, pero ciertamente esa lucha el despuntó de una manera increíble y tú mismo mencionaste ese día que eso tiene que ser que un empuje iba a venir y mira qué clase de empuje que ganó el campeonato mundial de la WWE y de qué manera destronó al Miz que recientemente se había coronado campeón campeón, tú sabes, apenas pudo tener ese campeonato en sus manos y disfrutárselo un par de días Sí, sí, fue un campeón transitorio como a veces hemos mencionado con otros luchadores pero mira, a mí me gusta la historia de Bobby Lashley porque Bobby Lashley hace un año atrás, o más o menos penero, estaba en Storyline que si con Lana y que si la boda, que prácticamente en nuestro entender estaba marchando su carrera de la lucha libre y gracias a que lo juntaron con MVP para la semana de WrestleMania ahí fue cuando la carrera de la WWE volvió a subir incluso tuvo esa primera lucha Digamos que fue un año de making, ¿verdad? Sí, 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 porque realmente cuando tuviste lo de Lana tú hubieras dicho, yo creo que este se va por el chorro pero gracias a Dios, yo vi esa subida de él después de WrestleMania porque nosotros se la dimos en WrestleMania luchó bien en WrestleMania, después tuvo esa lucha con Drew McIntyre por el campeonato, que fue buena y ahí fue cuando yo dije, tú sabes que este hombre es material de campeonato de verdad, de verdad, yo felicito a Bobby Lashley se lo merece y espero que sea un reinado largo o que lo represente bien, como ha hecho otros campeones Oye Omar Para mí, perdón que te interrumpa para mí, quiero aportar a eso que están mencionando de él como campeón y fíjate, esa lucha que él tuvo con Demis vimos un Lashley agresivo por demás violento, con una furia y un hambre increíble que nosotros no veíamos quizás, yo me atrevería a decirte desde que debutó, desde que él debutó esa hambre, así como que ese deseo de querer ganar y esa lucha, él se vio dominante de principio a fin eso que me da a mí entender que ahora, él como campeón no es, no creo que sea un campeón transitorio y si lo va a hacer me daría mucha pena que hayan trabajado tanto para crear esta máquina invencible que se está volviendo Lashley y rápido se lo quiten No, no, ahora mismo él todavía tiene el pay-per-view de Fastlane más tiene Wrestlemania yo estoy casi seguro que Drew McIntyre contra él va a hacer el main event de Wrestlemania si no es que a última hora traen a Brock Lesnar y lo ponen a luchar contra él que es lo que él siempre ha pedido y ahora es increíble sería tremenda lucha que ellos dos se dieran porque, oye Drew McIntyre es nuestro caballo pero vamos a ser realistas Money, Money, Money Lashley contra Lesnar eso parece un heavyweight boxeo pero sí y si haces algo que no se ve hace mucho en un Wrestlemania y haces un triple trip de ellos tres Drew McIntyre Brock Lesnar y este yo lo compraría ¿sabes por qué? porque el McIntyre le ganó a Lesnar fajado fue buena la lucha y le ganó y entonces aquí tienes a Lashley que ganó y no se ha podido probar porque él había perdido con ambos luchadores porque él no se ha podido probar con ellos entonces aquí es como él se tiene que probar con ellos dos uno quiere recuperar el título Brock Lesnar quiere lo que siempre ha sido de él por los pasados años porque el campeón más dominante de la WWE en los últimos 10 años digan lo que digan pues ha sido Brock Lesnar y Lashley quiere dejar un legado así que sería interesante ellos tres en Wrestlemania no, de verdad que sí como siempre decimos solamente el tiempo dirá oye Omar y ya que Bobby Lashley ganó el WWE Champion tú sabes de que él se uniría a un grupo bien selecto de campeones afroamericanos que ha habido en la historia de la lucha libre de campeones mundiales por ejemplo tenemos a alguien como Kofi Kingston que lo ganó en el 2019 cuando le ganó a Daniel Bryan en Wrestlemania 35 Kofi Mania que fue el famoso Kofi Mania fue una tremenda lucha que yo siempre le he dicho viendo lo que pasó en Wrestlemania ese año que el hype la lucha de las mujeres pero en papel después que vimos todo esto yo dije Kofi Kingston debió haber cerrado Wrestlemania por la tronco de lucha que dio y la historia que le crearon de que no el subestimado de que no iba a poder ganar de que no iba a poder ganar y cuando ganó pues fue como que esa cherry en el tope así mismo después si echamos parlañitos para atrás pues tenemos a Mark Henry que ganó el World Heavyweight se lo ganó limpio a Randy Orton y eso fue también histórico porque Mark Henry pues tuvo una buena racha de de lucha que defendió y ganarle a alguien como como a Randy Orton tú sabes Randy Orton es uno de las columnas de WLU ciertamente y entonces él prácticamente lo que me gustó de él es que él fue dominante una cosa es ser campeón mundial una cosa es ser dominante en el campeonato estilo este Brock Lesnar que como que le llamaban ah él tuvo el Hall of Pain que fue el salón de la fama del dolor y yo recuerdo que él le caía encima a todo el mundo y él tuvo luchas con The Big Show que lo destrozó destrozó a Randy a Kane a todo el mundo no hubo luchador el que pudiera con él en ese tiempo que él fue campeón inclusive hasta salió jalando dos camiones entonces a la vez un tipo literalmente él literalmente pues ganó el World's Strongest Man un par de años que eso lo daba en ESPN y todo el Hall of Pain fue lo que lo marcó a él siendo el campeón y si seguimos en la historia ustedes saben que pues D-Rock el hijo de un papá negro como Rocky Johnson tú sabes que Rocky Johnson si nos vamos a los libros de historia Rocky Johnson y Tony Asla fueron los primeros afroamericanos en ganar un campeonato en la WWE en este caso los en pareja y eso se reconoce porque están en los libros de historia ahora si volviendo inclusive ese primer perdón que te interrumpa ese primer personaje de D-Rock como Rocky Malvilla era un personaje afroamericano cuando incluso cuando D-Rock entra al Nation of Domination su papel era afroamericano oye y que bueno que mencionaste el Nation of Domination porque Ron Simon o Faruk este fue campeón de la N-W-A slash W-C-W yo creo que era más W-C-W y también fue histórico porque fue el primer campeón él fue el primero afroamericano de la W-C-W como tal este entonces y Kim Booker que tú crees de Kim Booker oye Booker T este Five times Five times no solamente eso y fue después campeón acá cinco veces campeón de la W-C-W él se quedó corto en ganar el World Heavyweight Championship contra Triple H en WrestleMania 19 que ha sido una fue bien criticado eso pero fue campeón de hecho todo el mundo pensaba que él ganaba esa lucha sí hubiera sido genial pero él sí ganó el campeón mundial en parejas de la W-C-W junto a su hermano con los Harlem Heats él también ha tenido oro ahí también fue el King of the Ring también un año ahí fue cuando se cambió a Kim Booker él también tiene sus campeonatos también el US Championship también lo ganó él ha sido condecorado ha sido un gran campeón ha sido un gran campeón este oye R-True Ron Killings yo sé que quizás a los jóvenes que están escuchando esto a menos que han indagado en la historia de él R-True lo conocen por el 24-7 y la comedia pero no es un nene R-True no es un niño la gente piensa porque él se conserva y se cuida la gente piensa que R-True es un luchador de 30 y pico de años R-True tiene como 40 y pico de años y R-True lleva muchos años en la industria de la lucha libre R-True ha estado en WWE en varias ocasiones por periodos larguísimos de tiempo y no solo en WWE él ha viajado el mundo él estuvo en TNA y estuvo en Impact él estuvo en Puerto Rico un tiempo él estuvo en México R-True es de estos luchadores que realmente viajó el mundo Ron Killings o R-True tiene 49 años eso que pasa porque yo lo mencioné porque cuando R-True él empezó en la WWE pero fue una carrera bien corta con Double J ¿cómo se llama este? el muchacho de DX Jesse James cuando era Jesse James sí, sí que para ese tiempo él se llamaba Kate Quick que se llamaba Kate Quick entonces él estuvo bien poquito tiempo como Kate Quick y se fue para TNA cuando TNA trajo el título que tiene ahora mismo Nick Aldis disculpen que ese campeonato que tuvo Nick Aldis fue el campeonato que popularizó por muchos años Rick Flair como el campeonato más importante de la industria de la bicha libre en el mundo se lo voy a poner de esta manera el campeonato de la NWA que tiene Nick Aldis es un campeonato que existe desde el año 1948 ¿por qué yo hablo de esto? porque cuando empezó el proyecto de TNA en el 2002 con Jeff Jarrett trajeron este título de nuevo el mismo y Ron y explícale que ese título iba viajando de territorio en territorio por eso era la importancia porque de verdad era un campeón mundial porque cada territorio de lucha libre en los 80 tenía su propio campeonato pero el NWA y todas las empresas de lucha libre o territorios que estaban alrededor de diferentes partes del mundo tenían sus campeonatos pero todas pertenecían al New Wrestling Alliance que es lo que era la NWA y había un campeonato máximo que era como el campeón del mundo y ese campeón cuando tú tenías ese título tú ibas viajando de territorio en territorio luchando con los campeones de diferentes territorios y Ric Flair fue de los más dominantes o el más reconocido en obtentar ese título 16 ocasiones creo que fue exacto si hablamos de NWA World Heavyweight Championship tiene que ser Ric Flair eso es lo primero que te tiene que venir en la mente ¿qué pasa? Ron Killings o Artru fue el primer afroamericano reconocido en haber ganado este campeón mundial de la NWA cuando le ganó a Ken Shamrock en el año 2002 y se lo ganó a Ken Shamrock que estaba en su pick estaba en su pick brother eso es lo más brutal de todo prácticamente a él hay que reconocerlo estos siete campeones que hemos mencionado son los campeones mundiales heavyweight que ha tenido la historia de la lucha libre por lo menos en los Estados Unidos los más importantes exactamente ahora sí tenemos también que mencionar otra gama de luchadores afroamericanos que también han sido campeones pero no necesariamente el campeonato máximo por ejemplo si tú tienes si hacemos esta mención honorífica como a Mel Johnson Orlando Jordan MVP Rocky Johnson y Tony Alla Ezequiel Jackson por ejemplo Ezequiel Jackson fue campeón intercontinental de la WWE y el último campeón de la ECW versión 2 que tuvo la WWE también oye Omar y fíjate esto es un buen tema los afroamericanos por lo menos en lo que es la división en pareja sean campeones o no son los que más han hecho ruido en la lucha libre mundial en los últimos años que tú crees sobre eso pues estoy de acuerdo contigo en los últimos años y también siempre han tenido grandes parejas porque si vamos hacia atrás como tú dijiste Tony Alla y Rocky Johnson fueron una pareja de afroamericanos que repartieron el bacalao como decimos acá en sus tiempos también años después estaba Booker T con su hermano cuando eran los Harlem Heaps también ellos tuvieron una tremenda corrida como pareja siendo afroamericanos pero ahora en los últimos tiempos lo que hemos visto es el New Day el New Day primero fue este grupo de afroamericanos que juntan tres y los cuales han combinado todas las combinaciones habidas y por haber de ellos para ser campeones todos han podido ser campeones han tenido grandes luchas con diferentes parejas pero no solo en el New Day también tenemos a los Street Profits y los Street Profits han demostrado en los últimos ¿verdad? ¿qué podemos decir? dos años más o menos en los últimos dos años ha sido una pareja que desde que llegó a WWE ha sido constante en la lucha por el campeonato pero los usos los usos también tienen sangre samuana pero también afroamericana y los mismos Private Party que son de ECW también han sido una pareja de afroamericanos que siempre ha demostrado gran talento y el MSK que son estos muchachos que venían de Impact que a ti te gustaban Wesley y Carter y ellos de verdad que son yo te diría que los luchadores que la gente más le gusta ver en pareja son los afroamericanos por las movidas la rapidez son los más atléticos y el dinamismo que le meten a la lucha son los más atléticos tienen el atletismo de correr brincar moverse los diferencian de todos los demás tú sabes y es funny porque los Harlem Heat en los 90 cuando Booker T y su hermano fueron los campeones mundiales en pareja de la WCW eso fue lo que trajo a la división en pareja ese atletismo que quizá no los tenían quizá y nos faltó Crank Time también que se me olvidó que en un momento dado Crank Time también tuvo su buen empuje sí, sí, sí ellos tuvieron su buen empuje también y se les menciona ahora si vamos a la actualidad ¿verdad? y podemos ir para adelante y para atrás con el tiempo la WCW está en una situación histórica porque por ejemplo se tiene The Hurt Business que todos son campeones o sea ahora mismo tú tienes a Lashley como campeón mundial de la WCW tienes a Cedric Alexander y a Sherton Benjamin como los tag team y haces un establo dominante que tú sabes que el Hurt Business al principio al principio uno lo criticaba pero ellos se ganaron se convirtió en un establo bueno y ahora es creíble que todo el mundo tiene campeones pero también tú tienes a Big E como campeón intercontinental en la misma conversación y hasta los otros días tuviste al mismo Bobby Lashley y a Polo Cruz también como campeones de US Championship exacto a Polo le dieron también el empuje después de tanto tiempo prácticamente entre el 2020 y 2021 has tenido de campeones a Vicky a Bobby Lashley a Polo Cruz Street Profit y los New Day todo todo o sea que realmente y el mismo Kofi Kingston también o sea que si tú vienes a ver han hecho historia siendo afroamericanos realmente de verdad que eso que no se ve en los 80 en los 70 y ni en los 90 se está abriendo en esta era porque si hubo campeones afroamericanos en los 70 en los 80 cuando Rocky Johnson y Tony Allen ellos solo individual ellos cogieron la Georgia Championship Wrestling la Florida Championship Wrestling y todos esos territorios ellos ganaron sus campeonatos en Puerto Rico tuvimos a Carlos Colón Carlos Colón seguro el bronco también así mismo es eso que para que tú veas que no te limitan los Estados Unidos también está en otros países oye como olvidar hace poco en NXT cuando Keith Lee fue el primer campeón dúo dúo de NXT el North American con el NXT Champion él tuvo los dos títulos a la misma vez y fue el primero así que hizo historia hizo historia y Keith Lee venía con el empuje de las indies del favor del público uno de los luchadores favoritos de hecho cuando yo vi que él lo subieron a lo que le dicen en el main roster que es yo pensaba que él le iban a dar ese empuje también pero como que lo aguantaron no y oye y no te vayas lejos si vamos a otras empresas que no son Dovido y Louis no podemos quitarle que ahora mismo Rich Swann es el campeón mundial de Impact Wrestling y es afrocomero también es verdad y fíjate que Rich Swann ha sido un campeón subestimado y también hasta cierto punto fue campeón de la marca Cruiserweight del 205 el tuvo Fight Life él fue el líder también el campeón en un momento dado ahora mismo Impact Wrestling tiene dos campeones afroamericanos tienes a Rich Swann como el Impact Wrestling y tienes a Moose como el campeón de TNA que ahora mismo Jay Lethal fue campeón de Ring of Honor en mucho tiempo y Jay Lethal uno de los mejores uno de los mejores campeones de Ring of Honor y hemos tenido diferentes luchadores afroamericanos que han sido excelentes a lo largo de la historia pero para que tú veas que ahora mismo en el 2021 entre Impact Wrestling y WWE mira todos esos campeones que tienen ahora mismo actualmente en su cintura así que de verdad de verdad yo sí espero yo sí pienso que con esta nueva gama de diferentes empresas que hay es como que un gran momento para la lucha libre a nivel mundial tanto para las divisiones femeninas como para los luchadores latinos en las empresas mundiales como también para los afroamericanos tú sabes es un tiempo donde hay tanta empresa hay tanta compañía donde los luchadores pueden ir que ya no está como antes aquí hay discrimen con los latinos aquí hay discrimen con las mujeres aquí hay discrimen con los negros no ahora si aquí no tienes oportunidades pues tú brincas de empresa y vas a una empresa donde sí te den la oportunidad así mismo de verdad muy de acuerdo con lo que estás diciendo así que bueno de verdad que fue un tremendo tema y un buen tributo a todos estos afroamericanos que han han dado la cara por la lucha libre y realmente espero que hayan más y oye y si vamos a hablar de Bobby Lashley para cerrar espero que sea un buen campeón y que dure por más que a mí me guste Drew McIntyre y eso yo creo que Bobby Lashley también tiene derecho y yo sé que lo va a representar porque se ve dominante yo por lo menos sé que cuando esos dos animales choquen se van a dar en la madre oye y tú no sabes quizás Bobby sorprenda al mundo porque no podemos ser tan predecible en lo que es el mundo de la WWE acuérdate que WWE a veces es predecible y como saben que son predecibles dicen espérate hoy nos vamos en contracorriente así mismo lo sabemos Undertaker llegó a un WrestleMania a pelear con Brock Lesnar pensando que iba a ganar minutos antes un par de horas creo que fue dos horas antes del show fueron atrás y le dijeron mira vas a perder y Undertaker le dijo ¿estás seguro? sí ok pues está bien lo que tú digas así o sea que todo puede pasar el mismo día es cuestión del ánimo que tenga Vince ese día y lo que él piense ese día a lo mejor mira así dice creo que no tú eres el que va arriba exacto bueno a todos los que nos quieran seguir en las redes sociales vayan a Trifulca Wrestling Media en Instagram Facebook y Twitter por favor suscríbase al canal de Trifulca Wrestling Media y da la campanita sí sí vamos a ver si llegamos a los 600 sigan nuestra mercancía en teespring.com recuérdense todos estos links y si tú quieres accesarlos si tú vas a las redes sociales van a la biografía de nosotros y le dan a la link dice Linktree usted va a ver todos los links de todas las redes sociales y nuestra tienda exclusiva de mercancía de Trifulca Wrestling Media en la descripción de los videos de YouTube también están todos los enlaces directos tú cliques y automáticamente caes a donde quieras así mismo es así que oye y se va a cumplir dos años de Trifulca Wrestling Media en abril con la antesala de Wrestlemania que siempre digo antesala de Wrestlemania porque eso fue siempre nuestro primer episodio y ahí es que yo siempre pongo el reloj de que se celebra ese aniversario así que y cómo ha cambiado de esa antesala grabando a lo loco sin micrófono y ahora ha cambiado ha cambiado así mismo de verdad que sí así que bueno no hay más nada que hablar así que de parte de Omar y Alex entonces hasta la próxima no hay más nada que hablar no hay más nada que hablar